En nuestra conferencia podríamos contar tres. Esta mañana estamos felices porque con la tercera versión de Agüe Bolivia en Santa Cruz ya son cerca de 100 emprendedoras que han sido capacitadas en esta bella ciudad. Y hoy tenemos a 38 nuevas emprendedoras que durante tres meses han recibido una capacitación por parte de la Academia de Mujeres Emprendedoras, que es un programa de la Embajada de los Estados Unidos ejecutado por Emprender Futuro con el apoyo del CBA Santa Cruz. Estamos felices porque con esas herramientas ellas han podido estructurar definitivamente lo que necesitan para poder apalancar su crecimiento de sus empresas y sobre todo crear mucha prosperidad para ellas y sus familias y obviamente su sociedad. ¿Cuántos proyectos se han presentado? Hace tres meses más o menos, hace más de tres meses cuando arrancamos eran más de 750 postulaciones que recibimos en Bolivia. Santa Cruz fue el número uno en eso, así que fue muy difícil seleccionar a los 38 mejores emprendimientos. Hoy 38 mujeres de Santa Cruz se están graduando y han recibido todo ese proceso en el cual tienen herramientas empresariales para poder hacerlas crecer de una manera más sólida. ¿Una capacitación integral es la que hace? Sí, es una capacitación integral porque tenemos diferentes plataformas. Trabajamos con Dream Builder, que es una plataforma que viene desde la Universidad de Estados Unidos y estamos felices porque con esa plataforma sumada a las masterclasses, sumada al proceso de mentoría y a todas las actividades que hemos desarrollado, ellas han podido tener tres herramientas clave. El modelo de negocios, el plan de negocios y la presentación para poder hacerla a un futuro inversionista o a un futuro socio. La Embajada de Estados Unidos siempre aportando al crecimiento de la empresa y darle esa formación tan importante y la seguridad para que sigan emprendiendo. Así es, este es uno de nuestros programas más importantes, realmente vemos la utilidad, no solamente para apoyar a emprendedores, pero también a mujeres para crecer las posibilidades económicas en Bolivia, ¿verdad? Una mujer crea más trabajos en su comunidad cuando van por este programa. Es el único programa en donde tenemos presencia en todo el país y eso es realmente gracias al trabajo que ha hecho la organización de Allison y con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos. ¿Cuántas son las ganadoras y qué es lo que se llevan de premio? En esta oportunidad vamos a tener tres ganadoras. Gracias al apoyo de la Embajada tenemos un capital semilla de 3.500 dólares. Eso impulsa el crecimiento de cada una de ellas, pero no solo eso, sino que van a recibir todo un proceso de asistencia técnica donde nosotros queremos garantizar que realmente ese capital se ha invertido en algo que multiplique el negocio y le permita escalarlo. Entonces, tres de las cinco finalistas hoy van a recibir su capital semilla y eso nos impulsa porque estamos impulsando el sueño, la pasión, la lucha que tienen ellas para poder empoderar a sus emprendimientos. Bueno, estamos ahora cerrando Santa Cruz, pero el siguiente semestre, que ya empieza ahora, lo que vamos a hacer es abrir las postulaciones. Lo único que tienen que hacer es seguirnos en nuestro website, que es awebolivia.org, o en las redes sociales de Awe Bolivia. De esa manera las personas van a poder estar enteradas porque, como dijo Laura, Awe es un programa que está en todo Bolivia. Entonces, eso nos permite poder llegar también y ver cuál es la potencialidad también de culturas colaboraciones que pueden existir entre diferentes ciudades. Así que así es como nos pueden encontrar todos invitados para seguirnos en Awe Bolivia. O en nuestras redes sociales de la embajada también. Siempre estamos como un eco, ¿verdad?, de lo que pone Awe. ¿Esto es hecho para mujeres que deseen emprender un negocio o que estén ya pendientes? En realidad, el programa está diseñado para mujeres que ya tienen un negocio, pero en una etapa inicial y que hemos visto todo ese proceso. Porque Awe tiene un objetivo, fortalecer al emprendimiento que esté en una etapa inicial para que pueda crecer de una forma ordenada y no de una forma empírica, que es lo que suele suceder generalmente. Aprovechando la fuerza, que el producto haya sido probado en el mercado, pero sobre todo que ya exista. No hay edad para ser parte de Awe. Todas son bienvenidas mientras tengan las ganas de crecer y de generar un impacto económico.